Música Tenemos un libro donde reflexionan en una perspectiva interdisciplinar sobre la salud laboral. Ese libro se llama La salud laboral del siglo XX y XXI. El otro producto son unos catálogos donde recogemos el sentir o la morbilidad sentida de los trabajadores y identificamos para el sector comercio fundamentalmente dos sindicatos, Sintra y Comaf y Unión de Comercio. Por otro lado se saca la revista, un número especial de la revista Cultura y Trabajo dedicado exclusivamente al tema de la salud laboral. ¿Cómo pueden usar los sindicalistas esta información? Justamente articulando estos temas como una perspectiva, una proyección de los temas que tienen que reivindicar. Un ejemplo, el caso de Unión de Comercio. Los temas psicosociales son muy descuidados en la mayoría de las negociaciones colectivas en Colombia. En la medida en que nosotros planteamos que eso es uno de los temas centrales, o digamos que a futuro es uno de los temas que hay que reivindicar más, esa información puede ser apropiada por el sindicato para futuras negociaciones. Es ampliar ese horizonte de la negociación, no seguir peleando por las enfermedades que ya están reconocidas, sino qué más debemos incorporar para negociar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!